Pues otra zona que también preocupa por el alto número de crímenes que allí se presentan es el Bajo Cauga. Mañana se pone en marcha la Operación Aquiles, una estrategia que busca reducir el número de homicidios en esta región. El encargado de dirigir esta operación militar será el general Alberto Rodríguez. Sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que el general tendría investigaciones por cerca de 22 ejecuciones extrajudiciales entre el 2006 y el 2007. Mañana comenzará la operación que busca recuperar el orden público en el Bajo Cauca. Viene mi general Rodríguez a comandar todas las acciones de seguridad en el Bajo Cauca. Esta es una acción novedosa donde un general va a unir tanto a policía como ejército. El general Alberto Rodríguez tiene el pleno respaldo de las autoridades. Pese a denuncias en su contra por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Nosotros tenemos información de que este general, siendo comandante del batallón Magdalena de la novena brigada, participó en por lo menos 22 ejecuciones extrajudiciales y por esa razón está siendo investigado por la justicia. Quienes podrán decir alguna cosa será la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, los entes disciplinarios que son los que nos regulan. Para el ejército, el señor general Rodríguez está dentro de los marcos y los cánones de nuestro ejército como general de la república y por eso fue designado. La Fuerza de Tarea Conjunta de Aquiles tendrá como principales retos reducir el número de homicidios en el Bajo Cauca, combatir la siembra de cultivos ilícitos y restaurar las zonas con presencia de grupos armados.